¿Pagar a Gómez Acuña lo que le hizo al papi? Sí, le vamos a hacer pagar a Gómez Acuña todo. Entonces... Nada, lo que pasa es que yo pensé que iba a poder sostener lo de Juana, lo del casamiento y toda la bola, y no puedo. Anoche me di cuenta que no puedo. ¿Qué anoche? ¿Qué pasó anoche? Anoche estuve con Alma en el hotel. ¿Qué es Estuve? No entiendo. ¿No entendés? No, no entiendo. ¿Tiene que dar un dibujo? Estuve con Alma, estuve con Alma, me di cuenta que Alma es la mujer de mi vida y que si no me la juego por ella ahora, la pierdo. Así es. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué carajo haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué lo que hacés? ¡Millita ahí! ¿Qué te pasa? Es que nos traicionaste, loco. ¿Qué te pasa? Nos traicionás a nosotros. Nos rompés las bolas con Isabel que no nos enamoremos. Ahora vos te querés ir con la florita, mandás toda la mierda, macho. No traiciono a nadie. Nos vamos a vengar de Gómez Acuña, pero desde otro lugar. Nada más que eso. Ah, y le prometí tal tata vos. Sí, se lo prometí y lo vamos a hacer. Lo que quiero decir es que no tenemos más negocio con Gómez Acuña. Se acabó. ¿Está? Hay que buscar otra estrategia y atacarlo de otra forma, de otro lugar. Simple. Ya está. Las rodillas. Me va a secar. ¿No metemos? No, no. ¿No? No, 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 no. En este juego los errores se pagan caros. Y vos metiéndote con mi hija cometiste el peor de los errores. Por Isabel. ¿Qué pasa, segundo? Ay, que... Si te va con la alma a vos, ¿qué va a pasar cuando el Laureano sepa? No sé, la verdad que no tengo idea de qué va a pasar. Yo sé qué va a pasar. ¿Sí? Te vas a hacer cagada de un tiro. El Laureano te va a matar, Leo. Quiero...